Mira, justamente acabas de dar en el clavo, ¿no? Ante esta enorme, la miriada que tenemos de oferta cultural en general, hace ya 2015 nos planteamos cuál sería una manera diferente de encontrar un libro y diferente de sentirnos inspirados por un libro o por un inspirador, ¿no? Por una persona. Y ahí es donde encontramos la clave, justamente, que en realidad es la manera natural en la que tenemos nosotros de encontrar los libros. Normalmente, quien nos recomienda un libro, y esto, el Ministerio de Cultura tiene varias fuentes que así lo atestiguan, la manera de encontrar un libro más natural es o bien por nuestro entorno cercano, por amigos, familias, etc., o bien por nuestro librero. El librero sigue siendo el mayor recomendador, el mejor recomendador. Entonces dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es olvidarnos un poco de todo el tema digital y los algoritmos complejísimos y volver a la base de la recomendación, que al final son las personas. Entonces, librotea lo que hace es preguntar a una serie de escritores, músicos, cineastas, filósofos, políticos, etc., qué libros están leyendo, qué libros les han influido a la hora de componer una canción, de escribir otro libro, o de hacer una película, y que nos cuenten qué libros y por qué. Porque además no nos vale solamente con el listado, sino nos tienen que explicar de qué forma esa obra les ha influido, les ha gustado, por qué les ha interesado. Por ejemplo, en el caso de los científicos también, ¿no? El otro día hablábamos con María Blasco, con la directora del CENIO, y en realidad no nos recomendaba libros científicos, libros de divulgación general, pero nos explicaba también por qué. Y creo que esta es la gran diferencia entre librotea y cualquier otro recomendador, que basamos nuestra recomendación en plazones.